como están todos soy fabián solano de royal boxing news bienvenidos a este nuevo vídeo este vídeo si seguro que les va a encantar señoras y señores así que de una vez suscríbase al canal de royal boxing news porque se van a dar cuenta aquí una vez más que tenemos los mejores pronósticos de boxeo la mejor información de boxeo los mejores análisis de boxeo en esta oportunidad vamos a hablar de la pelea entre chakra stevenson y óscar valdez para este próximo sábado 30 de abril se van a unificar los cinturones del consejo mundial del boxeo y de la sociedad perdón y de la organización mundial del boxeo en el peso super pluma es decir las 130 libras mi gente rápidamente óscar valdez y chakra stevenson una pelea que tiene una pinta brutal sencillamente estoy seguro que va a ser un espectáculo de pelea que va a ser muy muy buena pelea más te vas a dar cuenta aquí porque en primera instancia muy rápidamente óscar valdez 31 años 30 y 0 es el campeón del consejo mexicano entrena con el y reinoso gran amigo de salud el canelo álvarez viene de vencer viene de ser campeón de peso pluma campeón mundial de peso pluma sube al peso super pluma y le arrebata el campeonato del consejo a miguel ángel berchelle en una pelea muy entretenida en donde vimos sencillamente el knockout del año una espectacular performance de óscar valdez noquea al alacrán berchelle y en su primer defensa de títulos se enfrenta a hobson con seis a una pelea que gana por decisión unánime podríamos decir que una pelea polémica pero oficialmente por decisión unánime se la lleva óscar valdez se ocurre stevenson un boxeador estadounidense de tan sólo 24 años campeón o más que campeón medallista de plata en los olímpicos de río un boxeador espectacular 17 y 0 y al igual que oscar valdez también ex campeón del peso pluma sube al peso super pluma disputa un campeonato interino frente a jeremia nakatila lo vence por decisión unánime cómodamente y luego unifica cinturón con el campeón mundial de la organización mundial del boxeo su amigo germán perdón ya esta pelea la gana por knockout shakur stevenson y muestra con gran contundencia su nivel muestra con gran contundencia de que está en la 130 libras para arrasar dos peleadores invictos dos peleadores con buen recorrido tanto amateur como profesional dos ex campeones de peso pluma que en el peso pluma ya se estaba esperando que esta pelea se diera algunos acusan a óscar valdez de huir y subir al peso super pluma sin embargo el caso es que sea como sea se tenían que enfrentar en algún momento y este es el momento 30 de abril valdez versus stevenson por la unificación de w y wc vamos a dar la predicción de la pelea señoras y señores si miramos los estilos inmediatamente nos damos cuenta que esta pelea no tiene más opción que ser un espectáculo más allá del entorno porque el entorno de la pelea es brutal incluso con lo que acabo de mencionar diciendo de que quizás oscar valdez estaba huyendo re huyendo a sakura stevenson el entorno de dos grandes peleadores amateur de dos grandes peleadores profesionales dos ex campeones y actuales campeones el entorno es brutal dos boxeadores sensacionales que ganan con contundencia que tienen grandes esquinas ahora enfrentándose por este combate de unificación óscar valdez su estilo es nos deja ver como tal que tiene buenas herramientas básicas óscar valdez en términos generales tanto en su ofensiva como en su defensiva tiene buenos defensiva y ofensiva tiene buenos recursos su estilo se centra un poco más uno deja ver qué sabe boxear tanto para adelante como para atrás sin embargo él se siente más cómodo peleando hacia adelante tiene una pegada sensacional tiene un buen ya quizás su cruzado de derecha no es tan tan espectacular pero tiene un buen cruzado de derecha y tira unos ganchos de izquierda y unos volados de derecha que son auténticas bombas especialmente si tenemos en cuenta esta categoría de peso tiene un poder de knockout óscar valdez que no por nada tiene de sus 30 victorias 23 victorias por knockout pega muy fuerte si miramos la parte defensiva óscar valdez maneja bien la cintura tiene buenos quiebres quizás no tiene la guardia más sólida pero mueve bien la cabeza y es muy bueno contra golpeando óscar valdez es un boxeador con buenos recursos repito pero que quizás cuando mejor lo hemos visto es cuando se mueve de forma agresiva cuando tira sus bombazos sus golpes circulares que en verdad hacen mucho daño y tiene un buen rendimiento cardiovascular también si miramos en contraparte a shakur stevenson yo lo primero que tengo que decir y lógicamente lo digo con todo respeto y sin ánimo aquí a hacer comparaciones pero yo veo en shakur stevenson mucho de floyd mewether jr señores shakur stevenson tiene un estilo muy similar lógicamente guardando proporciones y teniendo en cuenta que todavía shakur stevenson no ha conseguido lo que ha conseguido prime weather pero yo lo veo con estilos muy similares un estilo muy defensivo bastante perfilado con el shoulder roll un estilo donde principalmente la diferencia es que shakur stevenson es zurdo shakur stevenson tiene un jab sensacional sencillamente así como oscar valdez tiene la mejor pegada en la división shakur tiene el mejor jab sin duda en la división y la mejor defensa en la división es un jab que es preciso es rápido es potente sencillamente bueno y es constante todo el tiempo lo tira todo el tiempo tira el jab y lo acierta y lo acierta y lo acierta lo utiliza para preparar combinaciones lo utiliza como stiff ya para hacer daño sencillamente es el mejor jab de la división por lejos su defensa es muy efectiva y es la mejor de la división repito porque tiene bastantes recursos buen juego de pies un buen bending manejo de cintura un buen cabeceo una guardia con el shoulder roll bastante lo que demuestra bastantes reflejos pero principalmente su juego de pies señores recuerden una cosa en el boxeo la defensa más efectiva se da por medio de los pies la defensa más efectiva es cuando vos anticipas el ataque de tu rival das un paso atrás y sencillamente le anulados por completo el ataque al rival en eso es sensacional shakur y aprovecha lo aprovecha bastante bien para agotar al rival para frustrar al rival para contragolpear a su rival shakur stevenson es rápido quizás no tenga tanta pegada pero es un boxeador sencillamente con muchos recursos y no por nada es repito medallista de plata en juegos olímpicos gran boxeador shakur stevenson como ustedes se dan cuenta en el comparativo tenemos dos boxeadores con estilos marcados y con estilos que encajan a la perfección para darnos una pelea que sea sencillamente sensacional yo ahora sí si tenemos que dar la predicción de la pelea yo imagino una pelea muy cerrada muy cerrada muy pareja yo sé que hay mucha gente que ve favorito incluso amplio favorito al shakur stevenson pero estoy completamente seguro que están dejando de lado el gran nivel de óscar valdez señores el nivel de óscar valdez no es cualquier cosa yo les reitero óscar valdez es campeón por grandes méritos más allá de que aquí me digan de que la pelea contra concejado quizá fue polémica quizás ganó concejado yo estoy completamente seguro de que óscar valdez en esa pelea no llegó plenamente sobre todo en la parte mental no me quiero adentrar a hablar sobre los temas del doping o de sustancias prohibidas porque yo sencillamente solamente los que están ahí adentro saben qué fue lo que pasó si en verdad hubo sustancias prohibidas o no de forma intencional y si la pelea se tuvo que llevar a cabo o no pero lo cierto es que una vez sale una noticia de que marca positivo óscar valdez todo el mundo se lanza encima de óscar le lanza unas acusaciones y una de mano de insultos sencillamente espantosas que no se justifica una cosa no justifica la otra señores y yo sé que psicológicamente estaba muy afectado oscar valdez para esta pelea frente a concejado y eso se le notó dentro del ritmo pero comentar sakura stevenson es otra cosa señores repito yo como predicción veo una pelea en donde especialmente los primeros rounds van a ser de mucho estudio entre ambos sakura stevenson como tal lo que tiene que hacer durante toda la pelea es mantener su estilo de todos los combates mantener la distancia de su rival contra golpearlo ser preciso atacar y salir entrar y salir manejar muy bien su jab y aprovechar su juego de pies y su buen boxeo por su parte óscar valdez lo que tiene que hacer en este caso creo que es un poco diferente óscar valdez es un buen boxeador pero sencillamente óscar valdez no puede ir a boxear frente a sakura stevenson y para que me entiendan un poco mejor recuerden el combate entre anthony y joshua y olexander usick sabemos del gran nivel de anthony y 8 de su pegada y su buen nivel boxístico pero antes de la pelea sabíamos de que olexander usick era notablemente el mejor boxeador tanto de peso crucero como de peso completo muy probablemente el que más recursos tiene el más técnico y anthony y 8 decide en esa pelea boxear y a medirse quién es el mejor quién tiene más recursos quién es más técnico y evidentemente olexander usick siendo mejor le ganó la pelea boxeando a anthony y 8 le hizo falta ser más agresivo le hizo falta sobre todo ahogar a olexander usick tirársela encima ahogarlo con golpes llevarlo hacia atrás eso es lo que tiene que hacer oscar valdez porque si se pone en el rol que cumplió ya anthony y joshua creo que va a perder creo que va a perder la pelea desde el punto en el que sakura stevenson le va a acertar más golpes se va a defender mejor le va a manejar con facilidad el ring no puede ir a boxear así que yo creo que la pelea va a marcar los dos estilos un sakura stevenson moviéndose un sakura stevenson acertando golpes tirando ya manteniendo la distancia entrando y saliendo mientras que oscar valdez tratará de plantarse y perseguir a shakura stevenson tirar golpes de poder tiene que ahogarlo tiene que llevar con su guardia arriba a shakura stevenson hacia atrás perseguirlo como quien dice cazarlo y tiene que tirarle mucho golpe al cuerpo tiene que agotar las piernas para que esa manera reduzca la movilidad y tratar de llevarlo a su terreno ese terreno donde sencillamente vayan a afajarse y muy probablemente oscar valdez salga victorioso en este caso teniendo una mejor pegada que shakura stevenson repito considero que sakura tiene un mejor boxeo y por lo tanto resulta a veces un poco fácil decir de que oscar valdez lo tiene que enviar hacia atrás y demás pero no se va a dejar shakura stevenson es sencillamente muy técnico y sabe cómo manejar este tipo de boxeadores por eso la predicción que tenemos acá es que sobre todo los primeros rounds shakura stevenson va a mantener con comodidad la distancia va a puntear más que oscar valdez va a ganar la primera mitad de combate la segunda meta oscar valdez seguramente retomará cuando ya esté un poco más cansado shakura stevenson le va a lograr meter mucho más presión le va a lograr aceptar más golpes y creo que la segunda mitad será un poco más de oscar valdez pero no creo señores no creo que le alcance teniendo en cuenta el nivel de shakura stevenson como lo dije anteriormente entiendo que mucha gente que ve favorito a shakura stevenson pero lo que no entiendo es cómo lo ven tan favorito como para que las casas de apuestas hayan tenido que ajustar las líneas aproximadamente un 85 por ciento de probabilidades de victoria de shakura stevenson frente a un más o menos un 20 por ciento de probabilidades de oscar valdez yo voy a ser directo para mí la pelea perfectamente puede estar en un 50 50 perfectamente pero entiendo que tiene más favorabilidad shakur y creo que la pelea está más cercana a un 55 45 a favor de shakur stevenson así que reitero creo que ganará la pelea shakur stevenson pero no veo como la gente piensa que hay tanto favoritismo en shakur así que en este orden de ideas teniendo en cuenta que oscar valdez está pagando más de cuatro veces porque repito 20 por ciento de probabilidades es lo que ven las casas de apuestas yo creo que sea con stevenson perdón yo creo que oscar valdez no tiene menos de un 40 por ciento de probabilidades así que aquí en realidad hallamos bastante valor creo que sería una buena idea invertir un poco de dinero en oscar valdez yo sé y por favor quiero que quede claro esto yo sé que estoy diciendo que el que veo ganar es shakur stevenson pero repito creo que oscar tiene aproximadamente un 45 por ciento de probabilidades de ganar que yo piense que va a ganar shakur no quiere decir que lo vea claramente ganando porque repito la pelea para mí creo que va a ser muy cerrada y reinoso es una estratega sensacional y sabe cómo tiene que plantear esta pelea frente a shakur el corazón de oscar valdez es sencillamente gigante y sé que va a dejar todo en ese ring y lo va a intentar al máximo para llevarse la pelea incluso por knockout creo que es una buena idea invertir en oscar valdez sin embargo vemos ganar a shakur stevenson pero me encantaría saber qué piensas tú aquí en vez de ganar crees que en verdad es tan favorito shakur stevenson como para estar pagando 1,20 o algo así como para pensar que sus probabilidades de victoria son del 85 por ciento en lo personal yo creo que no pero déjame saber tu opinión ahí en los comentarios si este vídeo te gustó dale un pulgar arriba señores suscríbete al canal de royal boxing news es lo más importante suscríbete al canal compártelo con tus amigos activa las notificaciones para que estés al tanto de esos vídeos pronto vamos a subir el análisis también de la pelea entre canelo y bbol déjanos saber también de que otros temas te gustaría que habláramos nos vemos en el próximo vídeo un abrazo chao